Hola y bienvenidos al canal al estilo manga, hoy les traigo como dibujar en Android con Medibank Quiero aclarar en primer lugar que estoy utilizando para estos tutoriales mi celular que es un Moto G de primera generación algo bastante básico y utilizaré solamente mi dedo dado que yo no tengo ningún stylus así que si ustedes tienen algún lápiz, algún stylus para sus pantallas táctiles y más aún si tienen una pantalla más amplia como la de una tablet o un celular algo más grande, eso también les facilitará muchísimo el trabajo así que comencemos, bueno esta es la primera pantalla que nos recibe Medibank cuando lo abrimos por primera vez ahí está el New Canvas en el que podemos crear un nuevo documento, el Previous que no sé que será vamos a hacer clic ahí, para, creo que es para abrir dibujos previos a, que bien y guardado en línea, guardado local, si es que hemos guardado algún documento en la nube o en el dispositivo pero como es la primera vez que hemos dibujado no tenemos nada tenemos publicar en Medibank que nos permite publicar documentos en la web oficial de Medibank donde además nos pueden pagar, si es que hacen clic en los anuncios que colocan al costado de tus dibujos y la configuración de privacidad que es creo que para ver si hay, para crear una cuenta yo tengo una cuenta pero ahora no la voy a utilizar y después abajo tenemos algunos dibujos que ya han hecho en el programa voy a crear aquí un nuevo documento, voy a poner New Canvas y me piden iniciar sesión y yo le voy a poner después, Read Later y me abre por fin este nuevo documento donde me empiezan a indicar ciertas cosillas como se puede trazar líneas y algunas indicaciones que sería bueno que ustedes también revisaran así que voy a cerrar y ya tenemos aquí el primer vistazo de la aplicación en el momento de abrir voy a utilizar los dedos, los dos dedos para agrandar o achicar el lienzo entonces lo primero que vamos a hacer es modificar el tamaño del lienzo para esto nos vamos aquí a este recuadro donde hay un lápiz en una esquina aquí y nos vamos a la opción de ajustes de lienzo donde está esta tuerca y aquí nos piden, tenemos la opción de tamaño del lienzo, tamaño de imagen, color de fondo del lienzo vamos a ir a tamaño del lienzo y aquí podemos modificar acá tenemos un tamaño de 1000 píxeles por 1400 píxeles es el tamaño recomendado, superior a 1000 pero ya saben que aquí podemos utilizar, voy a utilizar la opción de Full HD 1920 x 1080 en fin, aquí pueden personalizar el tamaño ya saben y siempre lo tengo así en horizontal podemos hacer otros ajustes como rotar lienzo por ejemplo donde lo que está vertical lo podemos utilizar en horizontal y también podemos recortar y todo ello, rotar el lienzo, en fin podemos empezar el dibujo desde cero o también podemos utilizar un dibujo previo para empezar a delinearlo y en fin y en caso quisiéramos hacer esto último vamos a ir a las capas que es en esta parte de acá los cuadraditos vamos a poner en más, acá en la parte de selección en imagen para añadir y podemos seleccionar una imagen que ya hayamos dibujado no sé, algún boceto a mano, alguna foto y podemos seleccionar ese dibujo y tomarlo como referencia poner definir aquí nos pregunta si queremos extraer las líneas vamos a ponerle sí para ver que tal sale ahora lo ha vuelto todo negro vamos a poner en definir esta herramienta de extraer líneas es bastante útil cuando tenemos solamente el line work es decir, tan solamente las líneas de contorno es bastante útil para ello y no tanto para este tipo de imágenes en fin, vamos en este caso tenemos ya el dibujo hecho y tenemos dos capas si queremos crear una capa más podríamos aquí también en más y podemos elegir una capa de color capa de un bit, capa de 8 bits yo siempre suelo utilizar capa de 8 bits para hacer cualquier otro tipo de trabajo escogiendo la capa 2 donde está la imagen de fondo le puedo bajar acá la opacidad que está ahorita en 100% la ponemos en editar y le bajamos la opacidad al 100% para que no nos estorbe lo ponemos en definir y elegiendo la capa 3 la capa nueva que he creado puedo empezar regreso apretando los mismos cuadraditos que utilicé para activar las capas ahí mismo y ahí empezar con el lápiz empezar a dibujar encima pero yo en mi caso voy a empezar con un dibujo desde cero así que voy a ir a las capas y voy a eliminarlas aquí en el tacho de basura en el tachito voy a ir la capa está bloqueada voy a elegir la capa y la voy a eliminar y me voy a quedar con la capa 1 no voy a hacer ningún cambio está todo tal cual y voy a empezar a hacer el boceto ahora tenemos el lápiz en la parte de arriba también tenemos aquí en el acceso rápido entonces tenemos esto de aquí vamos el borrador ahorita está muy pequeño podemos hacer grande aquí donde dice 20px arrastrando hacia arriba y el borrador se hace más grande y esto que dice 100% es para la opacidad y lo mismo podemos hacer con el lápiz aquí podemos elegir el color esto de las barras del color no me gusta porque son bastante imprecisas es de las cosas que menos me gusta de medivan pero bueno a cambio de todo ello a cambio de esto tiene muchos beneficios así que por eso está en el puesto número 1 de mi top y vamos a elegir un tamaño de lápiz esto es de grande después podemos ir retrocediendo los trazos aquí en las flechitas en las flechas esto es para atrás para adelante voy a elegir un tamaño número 5 más o menos a ver si le doy 6 voy a agrandar el lienzo un poco esta aplicación tiene casi todas las mismas herramientas que tiene la aplicación para PC así que esto es bastante bueno lo malo es que hay que ir conociendo cada una de las aplicaciones voy a ir para configurar el lápiz voy a ir a esta a esta tablita de la pintura que está al costado del lápiz y acá podemos utilizar hay varias herramientas aquí mismo está la opacidad y el tamaño por si acaso no pueden atinarlo con la barra del costado y podemos elegir entre varias herramientas yo voy a utilizar el pencil ahí sería cuestión de que ustedes vayan probando con qué y qué característica se acostumbran más voy a bajarle la opacidad al 40% yo para empezar a hacer el boceto yo que solo utilizo el dedo para dibujar en mi celular es una muy buena idea de utilizar alguna especie de talco para que el dedo no se quede pegado en la pantalla por ahora solamente voy a utilizar el lápiz y la función de ir para atrás y bueno hasta aquí ya tenemos el boceto me ha tomado creo que pues no sé 5 minutos y vamos a ver la simetría para ver qué tal se ve al derecho y al revés esta barra de acá abajo esta barra esta barra de aquí está hecho para colocar algunos accesos rápidos por ejemplo acá tenemos el acceso de guardar donde podemos guardar nuestro archivo cada vez que hemos avanzado algo importante este otro botón que es para regresa el lienzo al tamaño más o menos donde podemos donde podemos verlo este casi completo el siguiente es el borrador el otro es el el lápiz y el otro es el extractor de color y vamos a modificar algunas herramientas por ejemplo yo necesito esto de la simetría que esté a la mano así que me voy a ir aquí a las tres rayitas y voy a elegir ajustes y en la parte de abajo al último aquí están las herramientas por ejemplo que puedo utilizar como herramientas está el lápiz el borrador el guardar y a todo ello le voy a agregar ustedes pueden elegir las que más utilicen las que ustedes consideren más importante yo en mi caso voy a utilizar el voltear me dice que el número máximo el máximo número de accesos es cuatro así que tengo que quitar una lápiz y borrador lo voy a quitar dado que esas herramientas ya están en la parte de arriba entonces no los necesito no los necesito aquí voy a ir de nuevo ajustes voy a tener que activar de nuevo la casilla antes no me permitió ahora sí entonces les decía que el lápiz y el borrador no las necesito en esta barra de aquí abajo en esta acá no las necesito dado que está en la parte de arriba así que voy a así la simetría ahí podemos modificar algunas cosas que no nos gusten por ejemplo aquí yo le veo que está inclinado entonces vamos a ir limpiando el boceto y ya está listo entonces para hacer la primera limpieza del boceto espero que les guste ya saben pueden ir haciendo su boceto para seguir con el tutorial el sábado y no se olviden que mis redes sociales están en la descripción mi facebook mi twitter mi instagram para saber algo más de mi y de mis dibujos y también les dejo el enlace a mi otro canal en el que pierdo siempre mi tiempo jugando tiempo de relax les dejo mi enlace a mi blog de poesía por favor dense una vuelta por ahí si están interesados y no se olviden suscribirse y dejar sus comentarios que siempre son bienvenidos y hasta la próxima y a seguir dibujando adiós chao